Bueno amigos, nuevamente estamos en un nuevo desafío de los que aparecen los días miércoles y ahora tenemos el desafío del clon, una carta épica bastante utilizable anteriormente habían puesto unas cartas como que no, llamémosle así, no son muy rentables pero ahora sí tenemos una carta bastante importante lo que es el clon lo único malo que solo van a dar tres cartas, tres cartas la primera la van a dar al ganar dos victorias, la siguiente al ganar cuatro victorias y la última al tener seis victorias vamos a unirnos, podemos ver que el costo es de seis gemas vamos a unirnos y por supuesto que como siempre sabemos que la carta principal o que es obligación utilizarla es la carta del clon así que vamos a ver, ya saben cuál es el mazo que siempre utilizo vamos a ver si usamos la descarga que creo que al final no la utilizo en este tipo de desafíos pero ya voy a ver, la princesa por supuesto, a ver cómo nos va vamos a buscar al golem por supuesto, mi carta al golem ok, vamos con el golem la bruja nocturna aquí está la bruja nocturna la furia, vamos a utilizar la furia quizá no, no, vamos a poner mejor al mago antes que nada, si me queda chance o tengo un espacio, vamos a poner aquí la furia también ah, los esbirro, me recortaba los esbirro ah, dónde está el mago mago, mago, muy bien, aquí estamos con el mago y sí, tengo un espacio más pero, estoy viendo, estoy viendo está bastante pesado mi mazo la verdad eh, bueno, me voy a llevar a la furia por qué, qué es lo que llevo de pesado ahorita mmm, no estoy muy seguro bueno, vamos a llevar a la furia dónde está la furia, ah, tiene que estar en las de dos ok, aquí está y, ah, ok bueno, hoy sí, estamos con un eh, un mazo de 4.0 en vez de la furia podría llevar quizá los huesitos, pero me voy a regar aquí de todos modos, me gusta siempre utilizar a la princesa así que a ver qué tal he estado utilizando, eh, un nuevo mazo eh, poner el cementerio, pero eh, me la voy a jugar acá me la voy a jugar así como siempre juego y, porque vamos a tratar de utilizar también lo que es la carta del clon bueno, vamos a ver entonces primera batalla a ver cómo nos va y bueno hay que tener mucho cuidado porque es obvio eh, los que me imagino que están jugando eso son prácticamente eh, muy expertos en utilizar lo que es la carta esta del clon, así que a ver, vamos a ver cómo nos va tengo un poco de experiencia en utilizar la carta, pero pero igual uno siempre termina cometiendo pequeños errores bueno, ahí vemos que nos tiraron una bola de fuego y, ah, todavía no me ha salido la carta que deseo vamos de acá hasta ahorita que viene eh, ok, ya se terminó matando a la princesa ah, era, era típico que salga con bruja de la turma mmm ok, vamos a poner eso por acá y, esto es malo, esto es malo eh, bueno, ni modo me voy a regar, me la voy a jugar aquí es a regar del todo vamos, ya empezamos con el gole y vamos a poner aquí al mago por detrás lo que quisiera saber es que si tiene eh flechas o algo así para ponerle los birros bueno, lo que sí sé es que tiene eso muy bien, vamos a poner aquí a la princesa y sí, necesito también necesito la brujo de curma vamos, vamos, vamos princesa, ya salgo desde ahí ya salgo desde ahí ya salgo desde ahí muy bien vamos a ver, vamos a ver qué tal vamos a poner aquí la furia bien, muy bien, bien no, ya es demasiado tarde no quiero clonar, no quiero clonar me voy a esperar, me voy a esperar ah, me la juego eh, no, no hice mucho efecto la verdad pero bueno, por lo menos salgo a nada ok, bien, ahí vamos con todo aguantamos un poco vamos a poner aquí al mago y creo que nos va a querer exterminar lo que es la torre ah, maldita embestida ah, ok eh, vamos a poner aquí eso la descarga sí, definitivamente la descarga es un poco bueno en este aspecto porque cuando es clon mmm cuando es clon este mata de un solo al clon, ¿no? eh, vamos a poner aquí a la bruja y ¿qué viene? mmm viene con otra bruja viene con otra bruja viene con otra bruja oh, oh hoy sí estoy ay, estoy un poco mal estoy un poco mal bueno, ojalá que no ah, genial bueno, 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 bueno y ¿por qué te fuiste al otro lado? bueno bueno sí, definitivamente no me fue muy bien eh, primera derrota igual estoy probando ahí y vamos a ver hasta dónde llegamos no me quiero frustrar lo importante es por lo menos participar diría yo pero sí quiero ganar aunque sea dos batallas no quiero no quiero estar aquí de puro choto ah sí la regué la verdad pero bueno eh, vamos aquí con el mago nunca me sale el golem cuando quiero y no me acuerdo que el mortero no, no es mortero es eh, no me acuerdo cómo se llama esta carta no lo que me ocupa ah, en serio vamos a poner aquí la princesa ahora salgo muy bien ah, de momento estamos bien ahí por lo menos logramos contrarrestar lo que es el cementerio bien vamos a poner aquí el golem ahí tenemos a nuestra princesa atacando de allá pero el único malo es la princesa definitivamente ay, genial bueno bien, vamos a ver y necesito a la brujana tú vamos camón, camón camón, camón camón que tiró a la brujana muy bien bien, bien, bien bien, bien bien, bien ahí estamos bien ahí estamos bien y vamos a tener que tratar de duplicar ahorita sí bueno, ahí estamos ahí estamos pero la vez pasada también así quedé y al final terminé perdiendo bueno, vamos a poner aquí a la princesa bueno, y sí es que la vez pasada creo que sí tuve un gran error no sé ni en qué me equivoqué pero bueno ahí tenemos entonces la primera batalla y tenemos 180 de premio con tres cartas bueno voy a dejar eso así de momento y vamos a hacer otro video en la segunda parte así que los invito a que la puedan ver y vamos a poner aquí y vamos a poner aquí